¿Qué es el Centro Tecnológico Metalmecánico y Retrasporte? Hay 35 trabajadores y hay 35 trabajadores actualmente, y de los 35 el 90% son titulados universitarios, con lo cual satisfacción. También decir que aglutinamos ya, ya no tenemos dos espacios, la sede que hay en el campo científico-tecnológico se instalada aquí al centro de CTM, con lo cual eso lo que nos va a dar es más optimización de recursos humanos, con lo cual yo creo que es un día bastante importante para el centro. La proyección del centro tiene muy buenas perspectivas de futuro, teniendo en cuenta también que, como todos ustedes saben, CTM tiene otras instalaciones en Zaragoza, y vamos complementando Zaragoza con Linares, con lo cual el futuro es muy halagüeño y tenemos muchísima ilusión por seguir hacia adelante, porque yo creo que CTM es un punto importante para la ciudad de Linares. En estas instalaciones nos vamos a encontrar con la sala del túnel del frío, que está totalmente remodelada, y luego tenemos los laboratorios de tecnología aplicada, de programación, de robótica, un robot que acaba de llegar nuevo, y con lo cual para darle a todas las empresas de la provincia y de la región la posibilidad de negocio con respecto a CTM. Estamos recibiendo ofertas de trabajo y convenios de colaboración, incluso con empresas de Cádiz, por supuesto con Córdoba, porque, hombre, nos acompaña hoy para nosotros una gran alegría que esté aquí el general de brigada del proyecto Colce, con lo cual eso significa que CTM está acercándose no solamente a la provincia de Jaén, sino a toda la provincia de Andalucía a nivel nacional. Bueno, pues llevar a cabo una inversión que creemos que es muy buena, no solo para CTM, sino para el parque empresarial. Al final convertirlo en un centro de referencia para todo aquello que ya era en cuanto a los ensayos climáticos, ahora convertir esto también en un referente en cuanto a ensayos de baterías eléctricas, y que este centro tecnológico situado en Linares, pero que tiene homologación nacional, que tiene homologación andaluza, que es un centro dirigido a todas las empresas del sector metalmecánico, del sector logístico de Andalucía, España, que tiene sede en Zaragoza, donde abrió también otra cámara climática. Yo creo que estamos hablando de un centro tecnológico de una importancia primordial para el desarrollo de esta ciudad, y por eso creo que tenemos todos de felicitarnos de lo que está ocurriendo hoy.